¡Suscríbete al canal! Y vengan aquí a Microteatro, vengan Las entradas se venden acá o en la web ¡Chao! ¡Ay! ¡No le niegues! Venidos, superhéroes ¡Estamos salvados! No, estamos atrapados No es cierto Sí, es cierto Sí hay una salida ¿Dónde? ¡Aquí! Es un carnet No es un carnet, no Es nuestra salida No entiendo No es un carnet cualquiera ¿Ah, es el metropolitano? ¡No! ¿El tren eléctrico? ¡Tampoco! Es de la comunidad mundial de superhéroes A ver Prometo cuidar de todo y de todos Con el poder del amor y la imaginación Desde ahora que soy pequeño hasta el infinito Sí ¿Qué? Ahí dice que nuestra mamá es superhéroe ¿Qué? Que si nuestra mamá es superhéroe Nosotros también, carlitos ¿Qué? ¡Que somos superhéroes! No, no somos superhéroes, hermano Sí, lo somos Sí, somos superhéroes Sí, somos superhéroes Ya Ya, ¿cuál es tu nombre de superhéroe? ¿Tu traje de superhéroe? ¿Y tu superpoder de superhéroe? No eres superhéroes, Sandro Hay que encontrar una salida Eso tenemos que hacer, hermano Y recuerden entrar a agenda.p Sí, y hay promos Para que encuentren Y que también aquí en Microteatro Hay promoción de tres obras por 40 soles Un abrazo ¡Soy Sandromático! Y puedo convertir cualquier cosa En lo que yo quiera ¿Sandromático? Hermano, por favor ¡Sandromático nos sacará de aquí! Pero primero necesito ponerme mi traje Sandromático necesita tal más Seguro te falta oxígeno Oye, salga ¡Suscríbete al canal! Gracias.